¿Cómo están amigos de CarMotor? Nuevamente aquí en China, en Jili, para contarles un poco más de los productos que van a estar llegando a nuestra región. Y en esta ocasión vamos a conducir y vamos a conocer brevemente al nuevo Galaxy L7, que todavía no sabemos si va a mantener ese nombre o lo va a cambiar para nuestro país. Bueno, acompáñenme a este video para poder conocerlo, pero antes, como siempre les recomiendo, suscríbanse al canal, activen la campana de notificaciones para que así YouTube les avise cada vez que estoy probando nuevos vehículos en otros países. Ahora sí, empezamos. Ahora, en cuanto a dimensiones, este es un modelo un poco más grande que el Jili Starry que tenemos por acá y también es un poco más grande que el Jili Azcara. La plataforma es prácticamente la misma, sin embargo, aquí es la plataforma ECMA. Entonces, Compact Modular Architecture es una plataforma desarrollada en conjunto con Volvo para la implementación de vehículos electrificados. ¿Ok? La ECMA. Entonces, este Jili Galaxy L7 es parte de una nueva gama de productos denominado Galaxy. Primero notarán que el logo en esta ocasión tiene una forma ligeramente diferente con respecto a lo que encontramos, por ejemplo, en el Jili Starry. Aquí, ¿notarán? La forma es un poco más alargada, hacia abajo un poco más puntiaguda, al igual que este Ocabango por aquí. ¿Ven? La geometría cambia ligeramente y aquí es como que más cuadrado. Entonces, eso hace diferenciar de que estamos ante un Galaxy. Ahora, en términos de diseño, eso es un nuevo lenguaje de diseño, al tratarse de un vehículo híbrido enchufable, pues no cuenta con una parrilla como tal. Tiene que ser lo más aerodinámico posible. Tiene que romper la inercia y la resistencia del aire de una manera más eficiente para poder entregar justamente mayor eficiencia. De hecho, la marca declara aproximadamente 1.300 kilómetros de autonomía con ambos motores, obviamente. Ahora, continuando con el diseño, notarán de que tenemos esta ceja LED que se extiende hacia la parte lateral del paragolpes de manera vertical. Por aquí, esto funciona como intermitentes también. Los faros de proyección están en la parte inferior, divididos. Tenemos una especie de tramados contrastantes. No hay entradas de aire funcionales, pero se ve bastante bien. Los faros se extienden casi hasta la mitad de la parte frontal del vehículo. Y en la parte inferior sí vamos a ubicar entradas de aire justamente para que ingrese el aire hacia el radiador. Esto pareciera que fuesen como una especie de entrada de aire, pero son básicamente molduras esculpidas. Acá dice Full LED Technology. Recuerden que los faros son Full LED. El capó presenta algunas nervaduras marcadas, pero bastante sutiles. No busca ser ostentoso ni musculoso. Ahora, si lo vemos por la parte lateral, vamos desde este ángulo. Este es un vehículo que mide 4 metros con 70 centímetros de largo. Y la distancia entre ejes es de 2.78 metros. Exactamente un centímetro más de distancia entre ejes con respecto al Gili Starry, que la plataforma es CMA. Esta es ECMA. Disculpen que lo repita, pero es solamente para que logren diferenciar los productos. Por aquí vamos a encontrar estos espejos laterales bastante bien logrados, esculpidos, aerodinámicos y con estas luces intermitentes con cierta geometría. Tenemos parte del sistema de cámaras de 360 grados. Y miren esta línea de cintura que va creciendo hacia la parte superior y la parte del techo como que baja ligeramente y se encuentran ambas líneas en la retaguardia. Esto le da un aspecto como que de concept car. Los volúmenes, las proporciones le da otro efecto. Tenemos la carrocería bitono, que puede que cambie dependiendo del país, la configuración y todo ello. En esta ocasión tenemos estos neumáticos Goodyear y la medida de los neumáticos es 2.45, perfil 45 con aro de 20 pulgadas. Por cierto, la suspensión es completamente independiente, McPherson adelante, atrás tenemos un esquema de tipo Multilink. Y me agrada el efecto que se genera hacia la retaguardia, muy similar a lo que hemos visto en el Gili Starry. ¿Ven cómo baja hacia la parte o se hace mucho más angosto hacia la parte posterior? El mismo efecto se genera aquí. Y la geometría de los faros ya empieza a notarse desde la parte lateral, pero se extiende hacia el centro del portalón o portón del maletero. De hecho, aquí tenemos el nombre Gili en color rojo, pero cuando vean la iluminación de noche o cuando esté totalmente encendido, van a notar que se ilumina prácticamente todo. La forma en la que cae el techo es un poco de estilo coupé, pero no se sacrifica la capacidad o la habitabilidad de los pasajeros, sino que recién empieza a caer de manera más pronunciada a partir del pilar C. Me gusta porque es un vehículo diferente, se logra identificar como un producto de Gili. Y en la parte inferior tenemos unos elementos tipo difusores de aire, pero son básicamente protectores del paragolpes. Al ser un vehículo híbrido enchufable, no hay entradas de aire. Ahí está, miren, se iluminó el logo de Gili. Y tenemos una gran capacidad de maletero. Pero recuerden que este es un vehículo híbrido enchufable, entonces no se puede aprovechar la totalidad del maletero, porque de hecho ahí, en la parte inferior de los asientos y todo, empezamos a encontrar el pack de baterías. Hablando del pack de baterías, este producto está disponible con dos configuraciones en China. Hay una batería de 9.1 kWh de capacidad y la otra es de 18.7 kWh de capacidad. Las baterías que utiliza este Gili Galaxy L7 son provenientes de CATL, o CATL, como se le quiera llamar, que es un fabricante de baterías chino que tiene gran reputación a nivel global y provee de baterías a distintos fabricantes. Ahora, con respecto a la autonomía, la batería de 9.1 kWh de capacidad está brindando una autonomía aproximada de 43 km en modo 100% eléctrico. Mientras que la batería de 18.7 kWh brinda hasta 90 km de autonomía en modo 100% eléctrico. Y bajo el capó vamos a encontrar un motor 1.5 litros turbo de 4 cilindros, inyección directa, asociado a un motor eléctrico. Ahora, depende de la configuración porque hay motores eléctricos más potentes, hay otro motor eléctrico para el eje posterior para darle más potencia. Y con respecto al interior de este Galaxy L7, por supuesto, también vamos a encontrar una gran calidad de materiales. De hecho, aquí tenemos el logo de Auro Bay, que es parte del grupo Gili, que está encargado de desarrollar motores mucho más eficientes. La tapicería de estos asientos con este tramado eco cuero perforado de gran calidad. Ahora, puede que este eco cuero sea realmente un cuero napa, eso se los voy a confirmar más adelante y se los dejo en la descripción de este video. Por supuesto, vamos a encontrar un techo panorámico y miren lo minimalista que es su habitáculo. Todo está concentrado en las pantallas, de hecho no hay botones. Vamos a ingresar para poder descubrir un poco más de este habitáculo y desde ya miren la gigantesca pantalla que tiene el copiloto. Y que al menos desde aquí no se puede apreciar muy bien porque, de hecho, tiene una lámina de privacidad para no distraer al conductor. Mientras uno va conduciendo, pues la idea no es estar mirando esa pantalla. Esta de aquí es de 16 pulgadas. ¿Habían visto algo así? Tenemos tres pantallas en total. Entonces aquí el copiloto puede gestionar algunas funciones, ver las aplicaciones o incluso ponerse a ver una película para hacer el viaje mucho más ameno. Por aquí tenemos el sistema multimedia de 13,6 pulgadas en donde se despliega toda la información del vehículo, como por ejemplo el estado de carga de la batería que en esta ocasión es de 18,7 kilowatt hora de capacidad y su autonomía en modo eléctrico aproximadamente ahora 60 kilómetros, pero en su totalidad son hasta 90 kilómetros de autonomía. Por aquí vamos a encontrar el cuadro de instrumentos muy similar a lo que hemos visto en el Gili Stare. El volante también, sin embargo, el logo cambia ligeramente porque este es el logo de Galaxy, de los vehículos de nuevas energías, híbridos, enchufables y también eléctricos. Entonces aquí, al menos para el mercado chino, tenemos unos sensores que ustedes lo pueden ver a través de la cámara, pero yo no lo puedo ver. Entonces esto es básicamente para monitorear la tensión del conductor, el estado de cansancio del conductor. Aquí se proyecta toda la información, pero también tenemos un Head-Up Display en donde se proyecta la información mientras vamos conduciendo, pero directamente hacia el parabrisas. El selector de marchas o palanca de cambios es en realidad este interruptor que tenemos por aquí. Ya no tenemos un interruptor en la consola central, sino que está anclado a la columna de dirección para poder hacer que esta consola sea más minimalista y mucho más limpia. De hecho, aquí vamos a encontrar el cargador inalámbrico, lugar para colocar otro teléfono. Tenemos una bandeja que si la abrimos vamos a encontrar más espacios. Está muy bien la tapicería, todo está forrado en ecocuero, en este material y me gustan los contrastes. De hecho, también en la parte posterior a estas pantallas utilizan una especie de tipo madera con cierto tramado. No sé si se llega a apreciar en la cámara, pero está muy bueno la calidad. Aquí también se siente muy bien. Estos son los tiradores para poder abrir las puertas, los controles para los vidrios. Tiene cierto relieve, muy buen tacto. Está bastante refinado. El nivel de calidad que están logrando con los productos de Gilly es fenomenal. Y por supuesto, el sistema de sonido viene firmado por Infinity, así que tenemos un sistema de sonido espectacular. Y por último, mencionarles sobre este asiento del copiloto que se puede echar en una posición de 125 grados y que además tiene un reposapies, reposamuslos, para poder ir mucho más cómodo. Además de contar con masajes, calefacción y ventilación de los asientos, que todo eso lo vamos a poder configurar desde aquí. De hecho, le voy a dar clic. Está todo en chino. No entiendo absolutamente nada. Me disculpan. Aquí está, miren. Estos son los masajes. Y aquí se puede oír algo. Pero bueno, yo también tengo masajes. Es muy cómodo. Vamos a bajar la intensidad. Y de hecho, la interfaz está bien terminada. Miren cómo están trabajando las animaciones y todo, la información que se proyecta aquí. Vamos a ver si podemos acceder al sistema de cámaras de 360 grados. No, esto de aquí no es. En realidad no sé dónde está porque todo está en chino, literalmente. Pero bueno, esto es el Galaxy L7 que va a estar llegando a Perú y también a otros mercados de la región. Sin embargo, no nos han confirmado si va a llegar con la tercera pantalla. Yo creo que esto va a ser un opcional y que va a estar limitado a ciertas versiones o a ciertos países, dependiendo de cómo lo configuren. Pero este es un vistazo muy rápido del interior de este nuevo Galaxy L7. Voy a darles otra toma desde la parte posterior. La segunda fila de asientos también muy bien terminada. Todo bien tapizado. Gran espacio interior. Y así es como luce desde atrás todo el tablero. Impresionante de verdad tener tres pantallas. ¿Quién lo hubiera pensado? Bueno, ahora nos hemos subido al Galaxy L7. Y con respecto al manejo, pues vamos a darle unas primeras impresiones porque este es un circuito muy pequeño y tenemos ciertas limitaciones en cuanto a velocidad. Pero estamos probando obviamente su radio de giro, la maniobrabilidad, la respuesta de la dirección es bastante buena. No puedo decir que sea la más comunicativa, pero recuerden que estamos ante un vehículo híbrido enchufable. Y aquí, ¿qué configuración de motor tenemos? Es un 1.5 litros turbo de cuatro cilindros que en conjunto con el motor eléctrico genera alrededor de 300 caballos de fuerza y prácticamente 500 newton metros de torque. Lo que sí siento es que la suspensión es bastante blanda, pero es agradable para un enfoque mucho más familiar. Ahora en un momento vamos a hacer una prueba de aceleración y vamos a ver cómo responde. No, 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 no. Ok, me bajé un cono porque no lo vi. Ok, ahora vamos a hacer una prueba de suspensión. Hay como pequeños reductores de velocidad. Bien en general, pero vamos a ver cómo se enfrenta a los reductores de velocidad en Perú. Ok, ahora vamos a hacer la prueba de aceleración, pie a fondo. El torque es casi instantáneo y ahí le vamos a pisar. Frena bastante bien, pero recuerden que esta es una prueba muy, muy cortita. Esta es una primera impresión al volante de este Galaxy L7. Estamos en las instalaciones de la fábrica de Gili. Y ahora nos vamos a subir a otro modelo, mientras la China sigue hablando. ¡Mira los autos de producción ahí! Espero que te haya agradado este breve contacto con el Gili Galaxy L7. Por favor, suscríbete al canal, déjame tus comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.